¿Hay inversiones, Pablo, o no hay inversiones? Mirá, lo que te voy a contar ahora, algunos van a decir, este me está cargando. Porque efectivamente el año pasado aumentó la inversión extranjera directa en la Argentina. La inversión extranjera directa es la que no va a bonos, a cuestiones especulativas, sino la que viene a invertir en el sector real de la economía. Fijate el número que publicó la ONU. 12.162 millones de dólares ingresaron el año pasado. Fue un aumento de 5,5% respecto al año anterior. Y Argentina con este número se ubica tercera en el ranking de inversiones directas que ingresaron a América Latina en 2018. Me imagino detrás de los gigantes como son Brasil y México. Detrás de Brasil, que recibió 65.000 millones, y detrás de México, que recibió 32.000 millones. Detrás de eso viene Argentina con 12.000 millones de dólares. Algo que es muy inusual, porque veníamos entre el sexto y el séptimo lugar de manera recurrente en los últimos 20 años, te diría yo. Hoy, si vos ves el stock de toda la inversión extranjera directa que entró a la región, estamos en el sexto lugar cómodo. Detrás no solo de México, de Brasil, que son las potencias del continente, sino también detrás de Perú, de Colombia, de Chile, que son todos países más chicos que la Argentina. La pregunta que se está haciendo medio mundo a esta altura, ¿en qué invirtieron? ¿Dónde está ese volumen de 12.000 millones de dólares? Ahí es donde entramos con la cuestión polémica, ¿no? Porque la plata fue fundamentalmente un tercio de todo lo que ingresó en inversión directa fue a energía. La gente va a decir, pero después del apagón que tuvimos hace dos días, me decís que se invirtieron más de 4.000 y pico de millones de dólares en energía en Argentina. Sí, la plata está yendo a vaca muerta. Ese es el gran imán de inversiones que hoy tiene la Argentina. Están llegando prácticamente todos los grandes nombres en el sector de energía, en el sector de petróleo a nivel internacional. Y la verdad es que se está empezando a sentir. Es decir, Argentina va a empezar a exportar petróleo. Hace poquito hizo la primera exportación de gas ligoto. ¿Verdad que antes venían los barcos regasificadores a Bahía Blanca? Bueno, ahora ya no vienen más y Argentina está empezando a enviar esos barcos a otros lugares del mundo que necesitan gas y se está sintiendo. Y esto se va a hacer mucho más palpable en los próximos, te diría, año o dos años. Ocurre que la palabra energía es muy amplia y el fenómeno vaca muerta va por un camino independiente de la dificultad que tuvimos el domingo. Por supuesto. Esto es como decir, digamos, tengo un auto, el auto tiene nafta en el tanque, pero cuando puse la llave para encenderlo, bueno, no anduvo. Claro. O sea, no significa que no haya nafta en el tanque, sino que no hizo contacto la llave. Es otra historia, ¿no? Claro. O sea, acá lo que falló fue un colapso del sistema interconectado. Y podríamos pensar que en vaca muerta están llegando los grandes jugadores, ¿no? Están todos los grandes nombres. Está Exxon, está Total, está Petrona, o sea, todos los grandes nombres internacionales. En muchos casos asociados también con empresas argentinas. Hay muchas empresas que se han asociado con YPF. Y te diría que ahí es fundamentalmente donde está la plata fuerte que ingresa a la Argentina. Después el resto, los 8 mil millones de dólares restantes, ya no son plata que está entrando a la Argentina de parte de empresas internacionales, sino que son reinversiones de utilidades. Son utilidades de empresas extranjeras que en vez de llevárselas del país, la dejan en la Argentina. Ahora, Pablo, en lo que supone ser uno de los peores años económicos de la Argentina, como fue el año pasado, ¿tener este nivel de inversión nos permite tener una mirada optimista para lo que viene? Yo creo que acá lo más importante, Adrián, es el tema de las reglas de juego. O sea, si los argentinos somos capaces de mantener determinadas reglas de juego más allá de quién sea el presidente. O sea, ahora tenemos elecciones en octubre, en diciembre cambia el gobierno, o no cambiará, pero el tema es hasta qué punto van a cambiar las reglas de juego establecidas. Y eso es en general lo que quieren saber los inversores. Y uno dice, ¿por qué Chile recibió en los últimos 15 años 280 mil millones de dólares de inversión extranjera directa? Bueno, porque pasó Bachelet, pasó Piñera, han pasado gobiernos de distintos símbolos y signos, y en general las reglas de juego se han mantenido. Entonces, fundamentalmente es mantener las reglas de juego. Yo creo que en el caso de Vaca Muerta, hay un gran compromiso de todos los sectores de que hay reglas de juego estables para recibir inversiones y que no se van a modificar, porque el gobierno que lo modifique se pega un tiro en el pie directamente. Directamente. Es que en algún momento va a tener que salir Argentina a generar recursos reales, más allá de los contribuyentes y el campo, en algún momento va a tener que salir una alternativa fuerte. Las inversiones pueden venir de los propios argentinos, por supuesto, pero que está complicada porque la verdad que tuvimos una recesión muy fuerte, y también de inversores extranjeros en energía, en campo, en lo que es la economía de conocimiento, software. Esos son los sectores fuertes que tiene la Argentina para recibir inversiones importantes. Gracias, Pablo. Gracias. Seguimos. Seguimos.